La inflación de los primeros 10 meses del año fue de 1.75% con relación al mismo periodo de 2017. Es lo que informa este miércoles el Banco Central de la República. De acuerdo con el informe, el índice de precios al consumidor sufrió una variación de 0.22% en octubre con relación al mes de septiembre. En tanto que la inflación anualizada, o sea, desde octubre de 2017 hasta ese mismo mes, pero de este año, fue de 3.52%. Manteniéndose entonces dentro del rango meta, ese rango celoso del Banco Central de más o menos 4% que está consignado además en el programa monetario.